Acompáñanos a continuación a ver el bloque de proveedores. En Rumbo Minero TV, damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, y en el bloque de proveedores nos encontramos ahora con Glenn Galindo, gerente de Customer Service in Motix, Perú. Una empresa muy importante proveedora del sector minero. Dándole la bienvenida a Glenn por estar en nuestros estudios. Quisiera que nos contara cuántos años vienen trabajando en el sector y cuál es el portafolio de productos y servicios que brinda a la minería peruana. Gracias, Jorge. Sí, estamos más de 25 años en el sector minero. Realmente con un portafolio súper importante. Inclusive nos ha permitido ya no tan solo estar en el sector minero, sino industrial, cementerio y oil and gas. Los productos que ofrece Inmotix son motores eléctricos de media y baja tensión. Son los variadores que son los controladores de estos motores. Reductores también que permiten a nuestros clientes las soluciones de los accionamientos. Y un producto estrello más importante son los GMDs, que son los sistemas eléctricos que dan movimiento a los molinos SAC y de bolas dentro de la industria. Inclusive tenemos una tecnología que son los Yardless Drive, que ya no utiliza los sistemas mecánicos, sino es un sistema netamente eléctrico. También estamos con digitalización y automatización, salas eléctricas. Y dentro de esto hacemos la ingeniería, la puesta en servicio de todos nuestros productos y todo el servicio post-venta que ofrecemos. Glenn, cuéntanos un poco cómo ha evolucionado la tecnología, la innovación en los productos, equipos y servicios que brindan ustedes. Sí, todos los productos que venimos afertando ya vienen con un sistema de monitoreo en línea. Toda la información de los productos ya se pueden poner en la nube si el cliente lo desea o dentro de su base de datos. Los equipos están en constante monitoreo, siempre están con la información online. Inclusive como en Nomotics tenemos una sala de monitoreo remoto para todos nuestros clientes que tenemos especialistas que están identificando las condiciones, parámetros de nuestros equipos para poder dar una información oportuna. Estamos a la vanguardia de la tecnología de la cual la industria demanda. Todo conectado a red. Ahora, para terminar, cuéntanos la post-venta, el trabajo de seguimiento que realizan con el cliente. ¿Eso es algo muy importante en el sector minero? Realmente. Como en Nomotics hacemos la venta, el equipo, la instalación, la puesta en marcha y la post-venta tenemos un equipo importante comercial que está muy cercano a las operaciones mineras. Están distribuidos en las diferentes operaciones para identificar sus necesidades, para poder atenderlos y planificar en conjunto. Y un equipo bastante sólido de especialistas técnicos que inclusive por la especialidad atienden al mercado peruano, pero también hemos tenido oportunidad de atender al mercado americano, mexicano o asiático, porque son productos bastante especializados y todos ellos cuentan con una certificación de fábrica. Inclusive, justo tuve la oportunidad de hace un par de días ver una publicación de este medio sobre una importante empresa minera en el sur del Perú, donde hizo una paralización de planta, un trabajo programado de 23 días. En Nomotics fue parte importante de esta actividad, ya que fueron los especialistas de este molino, en donde trajimos un grupo multidisciplinario de peruanos, chilenos, alemanes, entre otros, para poder hacer esta actividad que demandó más de mil puestos de trabajos temporales y todo el impacto positivo que genera a los negocios de la comunidad. Excelente. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos en otro momento en Rumbo Minero. Gracias, gracias a ustedes. Fue Glenn Galindo, gerente de Customer Service de Ignomotics Perú, que está realizando, Glenn, una gran labor en esta gerencia y nos ha visitado para contarnos un poco más de esta importante empresa en el sector proveedor. Hay un anuncio importante ahora que queremos hacerles. Somos Cervosa, líderes en el sector de transporte y logística de carga de alta complejidad. Con más de 24 años de experiencia, nuestros logros hablan por sí mismos, impulsándonos a seguir ofreciendo un servicio con los más altos estándares internacionales. Recorremos más de 3.1 millones de kilómetros y transportamos más de 190.000 toneladas cada mes. Contamos con más de 700 camiones de flota propia, más de 2.300 colaboradores y 6 hubs logísticos a nivel nacional, los cuales avalan nuestro compromiso con la excelencia. Cervosa, más de dos décadas transportando seguridad y confianza. Bien, llegando al final del programa, Miguel, preocupante lo que nos cuenta Anthony Lapp sobre la mega obra esta de Petro Perú no cuenta con electricidad propia, ¿no? O sea, y miren, o sea, no se trata solo de que se paró la máquina y se vuelve a calentar, sino miren el gran problema en que se han metido, siendo una refinería tan grande, o sea, no está lista la parte, nuevamente, nuevamente, ¿no? En este Petro Perú nos va a costar a todos los peruanos una cantidad que en un país pobre pues es un crimen realmente, ¿no? Así es, y sobre todo que va a traer por los suelos toda la ansiedad de recuperación financiera que ellos tenían planeado para este 2024. Cambian los números. Y vamos a ver de cuándo estamos hablando para un nuevo préstamo para salvar nuevamente a Petro Perú. Definitivamente alguien tiene que hacer algo con respecto a Petro Perú. También la minería ilegal, con respecto a lo que ha dicho Anthony, es importantísimo que sigamos luchando contra la minería ilegal y que le demos también una propuesta que sea inteligente, que sea rentable para ellos porque nadie va a dejar de ganar el 80% de lo que tenía simplemente por cumplir y legalizarse. Hay que por un lado ser fuertes, pero por otro lado darles el camino de la legalización. Así es, Jorge. Y también, bueno, lo dicho por el señor Augusto Bertel, ¿no? En la cual deseamos todos los éxitos para Agromin. Así es. Bien, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en Rumbo Minero. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto con Miguel Zavala hemos desarrollado el presente programa. En unos minutos, no se olvide, viene Perú Constructivo. Muchas gracias.